Música Mi mango es para bailar Cuando tú sientas las nodas modernas de este mango Esta melodía vivirás Mi mango, mi mango Mi mango es para bailar Cuando tú sientas las nodas modernas de este mango Esta melodía vivirás Tú bailarás al sol del ritmo Y así disfrutarás bien armonizado Mi mango, mi mango Mi mango, mi mango es para bailar Ahora sí, a gozar de este mango A bailar, a bailar, el mango va a gozar Pero yo creo que no es un bañador Ya llevo tu ritmo A bailar, el mango va a gozar Si yo sé que a ti te gusta esta melodía Mira que te pone a bailarlo A bailar, el mango va a gozar El bondón, en el bondón El bondón, la campana que baila Jorge González El bondón El bondón La campana que baila ¿No 10ению de programming? Estásis lagde Aplausos Aplausos